¡Gracias por ver el video! Es realizar una subsección de reseñas y recomendaciones de cosas que me vayan llegando, de cosas que me parecen interesantes, que me hayan dejado algo y que no sean tan conocidas. Así vamos a hacer algo no tan intenso y no tan clavado como los análisis que ya hemos hecho anteriormente y creo que eso me facilitaría no dejarlos con tantos días sin crear nada y sin ver nada. Así también les da chance de ver cositas que creo que les van a gustar. Sin más, declaro inaugurada esta su chivisección de reseñas y recomendaciones. ¡Gracias por ver el video! Ha realizado y participado en un puñado de animaciones. La mayoría de las pueden encontrar en el vime oficial del director, el cual lleva su nombre, y dejamos en la descripción. Destacan tres cortometrajes animados, Lucas Minionly, Candy.zip y My Little Goat. Este último le dio la vuelta al mundo en varios festivales los últimos dos años y es una maravilla que no se deben perder. Basada en el cuento El Lobo y los Siete Cabritos, es un cortometraje de casi 10 minutos de duración y que tardó un año en complementar, con el que Misato obtuvo su maestría. Este trabajo en Stop Motion nos relata la historia de unos padres bastante desequilibrados por llamarlos de la mejor manera. Sí, ambos padres. En palabras del propio director, nos cuenta en su muy particular forma acerca de la sobreprotección y el abuso que estos pueden llegar a ejercer en sus hijos, rayando muchas veces en la locura. Nos plantea preguntas como, ¿hasta dónde el amor de los padres es justo con sus descendientes? Para Misato este amor es en diversas ocasiones incómodo hasta para los propios hijos porque pierden la oportunidad de conocer sobre ellos mismos y lo intenta transmitir, por ejemplo, en la escena en la que la hermana mayor se ve al espejo. A ella nunca le dieron la oportunidad de aceptarse como es. El amor de la madre cabra parece humano, pero es inhumano desde otro punto de vista porque ella mató al padre de Lanzu. Es una historia que intenta mostrar que el bien y el mal son complejos y multifacéticos. Y ya no mencionaremos siquiera el tema del papá. Todo esto se encuentra rodeado de un excelente lenguaje visual que le agrega varios niveles de interpretación a la historia original y que claramente remite al género de terror. Si bien utiliza personajes horrables, la película está enfocada a problemas sociales como el abuso infantil, por no decir la palabra prohibida, que inicia con P. Las marionetas, todas hechas por él mismo, alternan entre lo lindo y lo aterrador. Sin duda, un director que vale mucho la pena y que hay que estar al pendiente de todos sus trabajos, pues si se le da la oportunidad, creo que nos puede regalar cosas muy buenas. Ya que, como él mismo ha dicho, está influenciado por los estudios Laika. Creo que sería todo por el momento. No me clavo más porque si no esto se va a hacer un video súper largo, mucho más largo que el cortometraje mismo. Ah, por cierto, lo pueden encontrar en el tubo con cuatro tipos de subtítulos. No les dejamos el link porque en la página de Vimeo no viene completo el cortometraje. Algunos festivales las tienen en sus páginas, los festivales que las han exhibido. Ahí los pueden encontrar. Búsquenlo. Está muy bueno. Sin más, por el momento, los dejo. Yo fui Maya y vieron Anime Stage. ¡Suscríbete al canal!